Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse Voy a traer un mazo de negromante, plan min range, pero más baratito de lo normal Tuve un comentario que me dijo en un vídeo anterior Oye, ¿podrías hacer un mazo de negromante basado en negromancia así baratito para un amigo que está empezando? Y dije, mmm, pues es interesante que monte un mazo de negromante así en plan min range Más baratito y así como las cartas más baratas tienen negromancia, las veis, son cartas que no vemos mucho Son un mazo un poco diferente, un poco chulo Y que no sea extremadamente malo, ¿no? Porque los típicos mazos para iniciar siempre suelen ser bastante malillos, ¿no? Un mazo competitivo, pero baratito Os enseño el mazo Lleva tres goblin Llevamos tres velenus, que es una carta de costado brutal Dos agentes partos para generar más sombrita Dos portados de cadáveres, una carta buenísima Un 1-1, que cuando muere es el otro esqueleto El hechizo este, casa 2, pero con negromancia S4 El hechizo este, casa 3, pero si con el aumento invoca zombie, sí Ya estáis viendo la mecánica del mazo, es muy negromancia de min range, ¿no? Generar muchos, muchos bichos Y presionar con ellos He metido la invocadora de alma Porque me molaba, así Ya que es de negromancia, pues venga Pues creamos también fantasmitas, ¿no? Cada vez que va muriendo uno de nuestros bichitos Va saliendo un fantasma Y eso está muy bien La barda para robar La mejor carta para robar, barata Tras de esta El añío calavera Que también tiene negromancia Y aparte saca escaletitos El príncipe de las catacumbas La momia Carta que no se ve apenas, ¿no? Una carta Que la habréis visto muy, muy pocas veces Pero su efecto con negromancia no está mal Y es una carta de bronce Hace 2 puntos de daño cuando entra en el juego Y un 3-4 No está tan mal la carta, ¿eh? Otra carta con negromancia Un 3-5 con guardia Y con su negromancia Inflija 2 puntos de daño Los príncipes de esqueletos Por su habilidad de General caballero Esqueletos Y el mismo príncipe de esqueletos Es decir, cuando mueren Sacan más escaletitos Y por último Yo he metido Solo lleva atrás legendaria el mazo Pienso que es bastante económico Entonces ha echado a general demonio Porque me parece La mejor carta para este tipo de mazo, ¿no? Este encima cae un mazo de negromancia Este invoca zombies Y encima sirve de finisher Que tenéis muy pocos recursos Y no queréis hacerlo a echar Pues mira Os vais aquí Os vais a los costes 7 Y esta carta nueva La recetadora caprichosa Es que es dorada, ¿vale? Pues os puede venir bien ¿Qué más alternativas? Pues poco más ¿Vale? Si os habéis abierto sobres De la nueva expansión Y os he tocado otras de estas ¿No os queréis generaros? ¿No os queréis crearos a echar? Pues ya está Pero yo os recomiendo que os queréis a echar, ¿eh? Sirve para el mazo de negromante Mi rey normal Y a mí me parece A día de hoy esta carta La mejor carta de negromante Posiblemente, ¿vale? Es la mejor de todas Para mi gusto Así que esto sí compensa Un mazo bastante barato Y vamos a ver Cómo va el master, ¿no? Nos vamos a ello Vale, una imperial, Erika A ver qué tal Erika está muy fuerte en este metajuego Vale, me gusta todo Coste 2 Coste 3 Coste 4 Quizás no es el mejor Coste 3 contra Erika Pero es que es posible Que no me entre un coste 3 Pero le queda ¿Vale? Sigue siendo un coste 3 Vamos a sacarle dos cartas No está mal Teseo, vale Parece una versión muy agresiva Este mazo no es especialmente bueno Contra agro, ¿vale? No está techeado contra agro Eso no significa que se ama Lo vaya a hacer mal contra agro Significa que Lo hace normal, ¿vale? El agro tiene ventaja Tenemos algún bichito Con guardia Tenemos el 3-5 con guardia Que es muy bueno contra agro Y lo que tenemos que hacer Con este mazo contra el agro Es limpiar la mesa Todo lo que ha pagado ¿Veis? Él va a presionarme 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 Mira qué bueno es esto Vamos a matar esto Vamos a matar este Bueno, vamos a matar este Tiene más vida Ya está Vamos a dejar la mitad Y ahora Si él genera Pegándome la cara Sin parar Pues nada Usaré el príncipe este Él es un mazo Super agro, ¿vale? Posiblemente Uno de los emparejamientos Más duros Para Negromante Para cualquier Negromante, ¿no? Vale, esto es un hechizo Cuáles te doy hechizo Me gusta Vamos a limpiar todo Ahora viene el problema Del mazo del rival Él sigue pegándote a la cara ¿Vale? Juega bichos con asaltos Juega bichos con sigilos Y esto es un mazo De limpiar la mesa Contra un mazo Tan tan agresivo Lo tenemos muy difícil Voy a evolucionar eso Y el matarme Siguiente turno ¿Vale? Cuatro y cinco nueve Y dos más que tendrá Me matará No os preocupéis ¿Vale? Es un mazo muy agresivo Es normal que pase esto Esto no aporta nada Esto es el bicho con town No lo tengo Pues nada Le pegamos la cabeza Y Siguiente turno Posiblemente me mate Aunque yo llevas un mazo Negromante normal El de las legendarias Este mazo Posiblemente te gana ¿Vale? Porque Somos Él es un buen emparejamiento Un mazo muy muy agro Que no depende de la mesa Nosotros somos un mazo Que dependemos de la mesa Y ahora pues Posiblemente ya estoy muerto ¿No? Muerto Voy a mechar otra A ver por lo menos Yo ya Si no ganar partidas Porque Este mazo está pensado Para gente que está empezando Aunque sepa jugar Yo que pienso Que se puede jugar el mazo Por lo menos Que veáis el mazo ¿No? Si me siguen saliendo Este tipo de mazos Tan agresivos Que no te van a jugar No vais a ver nada El mazo Y eso no me gusta Vale Esto no lo podemos quedar Es un buen turno 3 Bueno No es un buen turno 3 Pero Sacrificando los esqueletos Podemos Limpiar bastante mesa Como he dicho al principio El mito Uy Que mal Le estoy hablando hoy Como he dicho al principio Al principio del video Este es un mazo Para gente que está empezando ¿Vale? Yo los quiero jugar en máster Para que veáis Todo el potencial del mazo Si conseguimos Ganar alguna partida Genial Si no simplemente Que veáis como funciona Como van las mecánicas Etcétera ¿Vale? No es el mazo más optimizado Ni de lejos Pero Yo creo que puede estar bien Sobre todo Para gente nueva ¿No? Vale Ah Que era el Limpiar Que limpie Si no Nosotros luego Con la momia Mira Podemos llegar Incluso a limpiar La momia Si no podemos Jugar a la joven invocadora Evolucionar el goblin Ya vamos viendo Ah es que hacer Lo ideal es que no me trae nada Pero no creo que lo haga Ah Él va traeando Bueno Bueno la momia Se queda bastante Bastante correcto Si no juega nada más No se quedaría mal La momia Esto también se queda bien Porque traeo dos Saco el goblin Me gusta más Por curva Ah Como que ahí el mazo Se defiende Otra cosa no Pero defenderse Se defiende El que puede sacar ahora Puede sacar dos bichos Puede usar un remodel Y un bicho Puede sacar un bicho Más gorda Y no era mi mesa Vale Roba Busca robo ¿No? Ah pues no se va a quedar Más la momia El todo Ha pasado una carta así Que no se usa nunca Dejamos una mesa Además bastante buena Un 3-2 Un 2-2 Y un 3-4 Luego jugaremos El príncipe esqueleto Para ir generando Más sombras Luego la fiesta De zombies Y ya vamos jugando así Uf Que bestia Tío Trae artefactos Juega otro artefacto Que barbaridad Que barbaridad A ver Me da un poco agua Eso sigue Bueno Contra una jugada así Tan brutal Estamos fastidiados Esto no es suficiente Bueno Vamos a jugar esto Lo bueno de Excel Ya no le queda Evolucionar ¿Vale? Intentos no podemos Jugar la fiesta De zombies Matarle algo Sacar a los 3 zombies Intentar ya ganar La mesa ¿No? Luego ya pues Generar el demonio Y cositas así Debo admitir Debo admitir Que la jugada Que me ha hecho Me ha hecho Mucho daño Esperemos que no tenga El hechizo Costa 3 Para exiliar Eso sería malo Porque pierdo Un esqueleto Y pierdo Dos sombras Bueno Puedo anularme La habilidad Y tradear No saco Escalato Pero eso Puedo hacerlo Dos veces Y no saco Ningún esqueleto Madre mía ¿Cómo? ¿Cómo? Ok, claro La habilidad Se la hago ya Uff Que mala leche ¿No? Ya vamos a darle A ese Vale Ahora podríamos jugar A Echar Podemos jugar La momia Y la fiesta Y la fiesta De zombie No una cosa No las dos Más bien La fiesta de zombie Echar está bastante bien Si pone una mesa Yo por eso Por eso he metido Esta carta Sé que es legendaria Pero Aunque el resto Del mazo Sea más bien baratito Al llevar esta carta Al mazo Se mejora muchísimo Mucho Mucho He pensado Digo ¿Cuál es la carta Legendaria De nigromante? ¿Qué más mejora El nigromante? Y digo Esa es Charger Es que me va a hacer Me queda hacer un finish No me fastidies No le quiero matar los dos Le voy a matar uno solo Esto me gusta más Hijo de esto Se va a echar Realmente si hago esto Es horrible Los dos Si le genero la marioneta No me fastidies Que den marioneta Y tiene orchis Bueno Orchis tiene que limpiar bastante Matar esto Son dos marionetas Matar cada bicho Esto son una No le queda No se le queda tan bien Y no tiene evoluciones Si no Va a jugar a Vale ¿Qué significa que no tiene orchis? Pero si no hubieras A orchis ¿No? Porque le sobran las marionetas Madre mía Eso es que le sobran las marionetas Y por qué no ha evolucionado a orchis Y sacado las marionetas como 3-2 En vez de sacar 3 marionetas Creo que le ha cagado Creo que acaba de perder la partida Bueno No me voy a quejar Esto solo puede hacer daño a A los combatientes No me voy a quejar Bueno Bueno pues vamos a ganar Ganamos con el doble hecha Hecha sobre hecha Y victoria para el mazo Creo que es la... Se equivocó Pero bueno Una victoria Vale Si yo soy capaz de ganar Con este mazo en máster Si vosotros Recién empezando el juego Os hacéis este mazo Yo supongo Que deberíais ser capaces De ganar en rangos bajos Supongo Vale Yo creo que sí Vale Otro dimensional Están muy de moda Los dimensionales Me alegro Mucho De que estén de moda Porque La anterior expansión Era una clase Que no se veía Nada Era la clase nueva Y ahora Pues mira Ya es jugable Por fin Me parece Me alegro un montón Vale Siéntate Nos jugamos a Belenus Y daño calavera Que es una de las salidas Más fuertes Del nigromante De mi range Normal ¿Vale? Así que En este nigromante De mi range También es una salida Muy fuerte Vale Pues Supongo Que jugaremos Madre mía El tío ¿Cómo está saliendo? Este hombre Sabe jugar a este juego Este hombre Sabe jugar a este juego Lo bueno es que luego Tenemos doble portavoz De cadáveres Que me parece Muy muy buena mesa Lo malo Mi cara ¿No? Me va a meter Cuadro a la cara Eso bueno Nunca mola Que te metan Cuadro a la cara Madre mía Este tío Qué salida está teniendo Con los dobles De estos Vale ¿Hay alguna opción De activar esto? No Porque pueda ser Tres Y esto necesita cuatro Entonces La mejor opción Es esta Guardar este Evolucionarlo Eliminar aquí Y eliminar Estos Me voy a dar dos cartas Sí Pero son dos bichos Este de dos de vida Puede que lo pueda eliminar Luego tengo esto Que también está muy bien Pardo de negromancias a dos Recordad Con un 5-7 Evolucionado Con guardia Eso Eso es una Eso es muy muy mala noticia Vale Ah pues Está teniendo la ventaja Pero puedo limpiarle No está mal Se me queda Se me queda Mi bicho dañado Pero bueno Sigue teniendo El poder de guardia Matamos el 4-3 Y con su habilidad Matamos al 2-2 Sigue siendo un 2-1 Y así aprovechamos La negromancia De este mazo Sigue turno Pues jugaremos Esto para robar Vale A ver Vamos a la marionata Creo que Puede limpiar todo ¿No? Eso Con su marionatilla Algo más Simplemente limpias Vale Pues este es turno nuestro De robar cartitas A ver si entra algo jugable Pues nada Goblin No está todavía La partida decidida ¿Eh? Y además Tenemos nosotros Doble general demonio En la mano A limpiar En serio Y me ha dado cartas Esa jugada Es bastante Mala Bastante Bastante mala Esa jugada A ver Esto hace 4 Esto hace 2 Vamos a limpiar Con el hechizo Esto no está muy bien El jugar Esto está muy bien Supongo que me sobreviviría Algo Quizás me mate El zombie Quizás me mate Todo Hechizo de 3 Ah no El mágico No es malo A ver si me entra algo De costa 2 Y para eso Una jugada Bastante buena De mesa Algo de costa 2 Sería perfecto Bueno es lo peor Del mundo ¿No? Todo así Lo podría matar Lo bueno es que con el hechizo Por lo menos Si me limpia Los dobles Es que le acaso Van a estar bien Problema como veis De este tipo de bichos Están muy bien Pero se comen la negromancia ¿Vale? Al comerse la negromancia Te cuesta más activar bichos Como a echar Por eso En las personas normales No se suelen llevar Bichos como la momia O el otro Lo que quieres que hacer En la negromancia Para tus cartas fuertes Pero bueno Como quería montar Un mazo basado En negromancia Así lo veis Esta partida La vamos a perder Así veis también El error ¿No? Yo os he traído Una lista de negromancia En mi range Más normalita La puedo traer Dentro de unos vídeos Y así veis la diferencia Ahí tengo suerte Y va Esto sobrevive ¿No? Estos son mejores Aquí sí me asegura Me ha tomado Nada Que no está todo perdido Habría que intuir Que esta lista No es tan buena Como el negromancia De mi rey normal ¿No? Bueno, esta partida me ha venido perfecta para explicaros por qué los mazos de Nigromante no llevan tantos efectos de Nigromante. En esta partida lo habéis visto perfectamente. Los mazos de Nigromante normales llevan muy poquitas cartas que se llevan de Nigromante. Las mejores. ¿Por qué? Porque si tú metes muchas cartas de Nigromante en el mazo, las cartas malillas de Nigromante se comen las sombras y nunca vas a poder jugar las cartas buenas de Nigromante porque te has quedado sin sombras. Esto ha sido un caso muy extremo. Me he comido los a echar en la mano. Y como he ido gastando las sombras en bichos pequeñitos, que ha gastado Nigromante a 2, Nigromante a 4... He consumido todas mis sombras y cuando ha llegado el turno importante de jugar el general demonio, no he tenido suficiente sombras, no han salido los zombies y no he podido remontar la partida. Eso es lo que yo creo que es claro y por eso los mazos de Nigromante son como son en el meta actual. Bueno, pues vamos a dar la partida. Vamos a dejar aquí el vídeo. No quiero hacer muy largo, simplemente quería enseñaros un mazo un poco diferente para principiantes. Y ahora os voy a decir yo que habría que hacer para que el mazo fuese más estable. Nos vamos a ir al mazo y ahora os lo enseño. Como habéis visto, cartas como la momia o como el saber alter consumen la Nigromancia. Entonces, tú llegas al turno de general demonio y te has quedado sin Nigromancia. ¿Qué cartas suelen llevar comúnmente los Nigromantes? Para que no les pase eso. ¿Cartas buenas? Mira, pues por ejemplo, cartas que son también defensivas pero son buenas. Ceres. Ceres no gasta sombras, pero su habilidad es muy parecida a la de la momia. ¿Vale? La momia hace 2 puntos de daño cuando entra y Ceres hace 2 puntos de daño cuando impacta. Así es muy parecido, tiene la misma vida. Entonces la gente dice, ¿me meto a la momia o me meto a Ceres? Pues se meten a Ceres, no consume sombras y hace un efecto parecido. El Saber Alter. ¿Vale? Esto sí es verdad que es muy única porque tiene guardia. Pero contra algo que se suele llevar la gente. Llevan a Odile. ¿Por qué llevan a Odile? Porque Odile hace 2 puntos de daño a todos. ¿Vale? Una habilidad casi siempre al final de turno. Tampoco gasta sombras. ¿Vale? Tiene una habilidad pero no gasta sombras. Entonces, ese tipo de mazo, al no llevar tantas cartas de gastar sombras. Pues aquí llevamos esta, llevamos esta. Llevamos esta. No llevo tantas, ¿no? Realmente. Pero al llevar estas dos, estoy consumiendo sombras. El general demonio, como habéis visto en esa partida, hay veces que no puede activar el efecto de negromancia. Pues eso es muy importante. Eso es lo que os tenéis que quedar claro con este mazo. No obstante, yo creo que esta versión puede ser una versión interesante. Puede que incluso, porque el general demonio no tenga suscientas segmentas sombras, que la resucitadora caprichosa, si la tenéis, probadla. Quizás 8 es un número muy grande. Quizás 6 es un número más bajito. Y si la voy a poder jugar en turno 7. Eso ya os lo dejo a vosotros. Si la queréis probar, lo que queráis. Pues hasta aquí el vídeo. Ha sido un poquito diferente, ¿no? Enseñando un mazo y explicando las vulnerabilidades. Y, o sea, un poco diferente. No es el típico gameplay. Además, pensando en la gente nueva. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, pues dadle a like. Podéis seguirme en Youtube o en Twitter para saber cuando suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya servido. Y suerte en vuestro camino. Viajaros.